Como fiera que entrega sus garras, como cordero que devuelve sus lanas, como astro que declina su brillo y sol que ignora su luminiscencia, así clamo por lo sencillo. Dondequiera que pude volar, en lo más alto, en el cielo mismo, miré con misericordia las bajezas de la vida, que me instaron a arrojar mis alas al abismo. ¿Cómo fue posible que desde la alta cima del Sinaí de la Mentira yo tuviera otros sueños que no fueran volver a la tierra, a la madre bondadosa? Cuando vi inventarse laberintos y alzarse cielos, vi la talla del tiempo en la roca, y todo lo miré entre penas, ante la desnuda y sola promesa de emigrar a ello, arrastrados por nuestras propias cadenas. Dondequiera que tuve la vista, no vi sino sólo esclavos, hombres honrados de rodillas, hombres por la victoria embriagados, enaltecidos sin conciencia, ahí, bajo el candor mentido de las cosas en apenas una apariencia. Hombre de la antigüedad, te refugiabas en la tierra para hallar la libertad. Hombre que de la tierra nació y a la tierra volverá, y sin embargo, comprende que vivir es mucho más. Es ser hombre en su grandeza verdadera. Es consciente de su escasa aventura sobre la faz de la tierra. Sabe de su subsistencia fuera de toda huella. Sabe que la tierra tiene instinto de devorarlo, cual Saturno a sus hijos. Y contra eso no hay crucifijos, ni Dios que pueda salvarlo. Empero en el rosal de las paradojas, que mata y da vida. No existen las reales congojas. Que Dios es flor y es espina. Y habrán pensado bien. Es muerte, vida y destino.